La Junta de la Cañada O los preparados Los amos del mundo Los amos del pueblo Los amos del pueblo Los amos del pueblo Los del terreno Comuniciente de la Tomaya Que ya me reivindicen Señoras y señores Viene La Junta de la Cañada Atención a los empleados de vista, vamos a ver lo que pueda pasar. Yo me está gustando que se le pueden cantar a las galletas. Todo listo, todo preparado, se llama Rey Vila, señoras y señores. Y prepara la punta de la cañada. Atención a lo que pueda pasar. Atención a lo que pueda pasar.